Oiga, oiga, le están preguntando algo, responda, ¿sí? Le dije que ya se lo llevaron. Pero queremos saber más información. Por personas como usted, no progresamos porque no nos soluciona absolutamente nada. ¡Alicia! ¡Alicia! Cada nueve minutos, un ser humano es abusado sexualmente, lo que responde a 60 mil víctimas al año. Nadie está negando la realidad, es muy grave. Mira, quédate tranquila, felicidades, ¿sí? El abusador de tu papito fue reivindicado. A ver, Malena ya confesó que todo fue una mentira, ¿eh? Lo del abuso sexual lo inventó para... ¡La condenaron! Por intento de homicidio. Cómo te gusta cambiar las cosas, Alicia. Nada justifica el abuso sexual, pero nada justifica la violencia que quieres provocar. De verdad, yo no sé qué haces en la universidad, Angélica. Deberías de conseguirte un hombre que te llene de hijos, que abuse de ti de vez en cuando, que te golpee cuando quiera y que al final te abandone por otra. ¡Mira de casos especiales! ¡Baja el cuchillo! ¡Baja el cuchillo! ¡No se va! ¡Hazte por atrás! Tranquila. ¡Hazte por atrás! ¡Baja el puto cuchillo! ¡Hazte por atrás! ¡Hazte por atrás! ¡Hazte por atrás! ¡No se va a ser quien te dije que no se va a acercar! ¡Baja el arma! ¡No déjate de mí! ¡Hazte por atrás! ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡Roberto! ¡Regina!